Gracias señor presidente, regidores, todo su cuerpo, muchísimas gracias por estas obras, ingeniero, a todos les agradecemos. Es una obra de concreto hidráulico, que tiene una durabilidad bastante muy buena, de unos 20 a 30 años, sin que tenga ningún prejuicio y daño alguno. Mencionarles que esta obra, tenemos drenaje y agua potable para que a futuro ya no se pueda romper este concreto. Esta calle que tuvo una inversión superior a un millón de pesos, lo que estamos invirtiendo aquí en esta obra. Como bien lo dice el director, el ingeniero Daniel, es una calle que tiene ya drenaje, que tiene las tomas del agua potable, para que no estemos rompiendo la calle en un futuro, cuando se tengan que hacer algunas tomas o algo, sino que ya se deja toda esta obra enterrada, todas estas obras complementarias se dejan ya enterradas para que nuestro drenaje, nuestro pavimento dure muchos años. Aquí está nuestra alcantarilla, era la zona que se encharcaba más, siempre sobre todo los padres de familia, los maestros nos exigían mucho esta calle. También por los pequeños que van a la escuela y llegaban todos ennudados. También por eso, y fue un compromiso que hicimos, pues hacerles la banqueta señores. Toda esta banqueta la construimos y es la obra que estamos inaugurando ahorita. El año pasado también construimos la banqueta del frente del panteón, porque tampoco teníamos banqueta aquí en nuestro panteón municipal. Increíblemente, muchos años que tenemos con el panteón, ya estaba abardeado, pero no teníamos la banqueta. El día de hoy ya está todo nuestro panteón con banqueta. Se ha invertido también en luminarias, y les agradezco porque también fue una obra que ustedes le echaron ganas. Esto es el resultado del trabajo que hemos hecho en equipo. Yo les agradezco a todo mi equipo, desde luego del ayuntamiento, pero a ustedes, a ustedes, a todos los vecinos del barrio de Teotlalpa, porque hemos hecho un buen equipo de trabajo y vamos a seguir haciendo mucho más. ¡Gracias!